Desde hace ocho días exigiendo el cambio de la comisión organizadora, los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Chota acatan acciones de protesta. Un grupo de estudiantes permanecen al interior del local administrativo, en tanto el resto de manifestantes cumplen con plantón al frontis del mismo local. El cuestionamiento surge por presuntos actos irregulares que acusan a la comisión organizadora de la UNACH, presidida por el doctor Glicerio Torres Carranza. Por la negligencia de las autoridades, no tienen capacidad de liderazgo, no tienen una capacidad de gestión. Tenemos convocada a un diálogo, las autoridades, ellos ya dicen vamos a dialogar, pero ellos en ningún llegan y todo con prepotencia. Los universitarios han recibido el apoyo de diversas organizaciones, que también se han unido al pedido de cambio. Para resolver la problemática suscitada en la reciente Casa Superior de Estudios, llegó una comisión del Consejo Nacional de Autorización y Funcionamiento de Universidades CONAFU y se reunió con estudiantes y dirigentes. A mitad de semana será presentado al Pleno del CONAFU el informe del problema que atraviesa la UNACH. La consejera del CONAFU, Marta Tapia Infantes, lamentó que no haya prosperado el diálogo para solucionar las denuncias. Me apena mucho haber escuchado que la comisión organizadora no haya dialogado, porque esto se arregla en casa. Estos temas se arreglan dentro de las aulas universitarias y oportunamente, de tal manera que no se deja a que crezca y se lleve a que el alumno pierda clases. Esto es un tema que conversaremos personalmente con la comisión organizadora. Los estudiantes en las últimas horas ratificaron que no levantarán su medida, mientras no haya cambios en la comisión organizadora.